Hay momentos que son tesoros, algunos efímeros y a la vez tan trascendientes. Si respiras y cierras los ojos, casi puedes volver a sentirlos en tu piel. La verdad se nota, aunque callada, detalles indescritibles, irrecuperables, pero eternos. El corazón es una flor y sus pétalos son esos instantes que te roban la sonrisa y hacen que este caos parezca tener algún sentido. Lucas, Francia, 2020